¡Buenos días, mamá! ¡Ya llegué de la escuela! ¡Quita este pulso! Si me hago la dormida, quizás se vaya. ¡Mamá, mamá! ¡Tuve la mejor nota del salón! ¡Uy, qué bueno, hijo! ¿Y por qué tu profesor me llamó? Es que... Él me dijo que si dejaba de prenderle fuego a los niños y a sus útiles escolares, me iba a poner la mejor nota. Así que por eso... Él no me dijo eso, me dijo otra cosa, pero ya que tú me lo dices, te voy a meter en un chanclazo. ¡No! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Hijo de tu fruta! Me removió el cerebro con la chancleta. Oye, niño. ¿Qué haces en mi computadora? Yo estoy jugando Rollbox con tu computadora, hermanito. Espero que no me hayas cambiado nada en mi cuenta, pinche niño. ¡Ey! ¡Ey! Solo le puse una cosita a tu personaje de Rollbox. ¡Quítate, niño! ¡Quiero ver qué es! Oye, niño. ¿Por qué soy un pony? Hermanito, te dije que eso no fue una cosita. ¿No está bonito? ¿Bonito? Hoy te mueres. No, no. Hermanito, ven, ven, ven. Tengo una idea. Para que no te mueras. Está bien. Voy a ir. Pero no me cierres la puerta, ¿eh? Para que yo pueda salir corriendo si acaso bajas de algo. Y le digo a mi mamá. Te tengo un reto. Es muy fácil de decir. Simplemente tienes que ganar en cualquier juego. ¡Tobre ojero! Sí. Tienes que ganar. Y si te caes. Una vez. Vamos a jugar una cosita en el horno. ¿Jugar qué cosita? No entiendo. ¿Qué se puede jugar con el horno? Nada, niño. Cállate. Simplemente juega y vas a ver. Está bien. Yo no sé por qué razón me da miedo cuando tú te ríes así. Pero está bien. ¿Cuál era el juego? Cállese, niño. Abre tu brojero. ¡Corre! Tienes que jugarlo. Y a ver cómo puedes ganar. Si no, vamos a jugar en el horno. Tienes que jugar una segunda vez. ¡Suscríbete! 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 ¿Vete? ¡Vete aquí, niño! Oye, está bien. No hay necesidad de levantarme por la ropa. Ya, hermano. ¿Qué hacemos en la cocina? ¡Suscríbete! A silencio que mi mamá nos puede regañar. ¡Suscríbete! Está bien. Pero qué tengo que hacer. ¿Por qué venimos a la cocina? ¡Ah! Es muy fácil. ¡Métete en el horno! ¿Por qué estoy adentro del horno, hermanito? Ya estoy aquí. A silencio, hermanito. Uy, lo cerré Ahora, a prenderlo Este video me da mucha risa Ya tengo 40 minutos viéndolo Ya me voy a levantar porque desde hace rato No escucho a ninguno de los dos Oye, Jesua, ¿a dónde está tu hermanito? Tengo rato que no lo escucho ¿Que a dónde está el pinche niño? En el horno Suena como un camión Oye, mamá Ay, Jesua ¿Por qué me despiertas así? ¿Qué pasó? Mamá, es que te tengo un secreto Ay, Jesua ¿Cuál secreto ahora? ¿Te acuerdas que una vez tú me prestaste tu tarjeta Y me dijiste que con eso se puede comprar en internet? ¿Lo que sea? Sí, Jesua, yo me acuerdo que yo te dije eso ¿Ahora qué hiciste con mi tarjeta? Yo iba a comprar rollbooks en una página así toda hack Y me salió que me había ganado un millón de dólares ¿Ah? ¿Cómo que ya se están ganando un millón de dólares si no me invitan? Pero tenía que poner tu tarjeta y la dirección de tu casa y tu cuenta bancaria Tenía que poner todo Y yo lo puse No, gracias, no quiero que me inviten Ya los estafaron Ay, me va a dar un ataque en el corazón Jesua, ¿qué hiciste? Nos ganamos un millón de dólares Nos vamos para Miami Y a Disney A Disney yo te voy a mandar pero al cielo Oye mamá Acabo de vender a mi hermanito ¿Qué es el? Ay, Jesua, ¿por qué entras gritando? Pinche niño Eres igual que yo No te callas la boca Eres gritón Mamá ¿Por qué ese señor me insulta y se parece a mí? Ya no eres tú, pinche señor Ay hijo Algún día te ibas a dar de cuenta Él es... Yo se lo quiero decir Bueno hijo Ah bueno, ya se lo dije Tú eres mi hijo Yo soy tu verdadero padre Por eso es que yo me parezco a ti Por eso es que los dos siempre queremos vender a nuestros hermanitos Bueno, yo vendía el mío ¿Tú lograste vender a tu hermanito? Ah, eres mi ídolo Sí, pero yo también dije que yo soy tu papá La bestia Cuéntame el secreto ¿Cómo lograste vender a tu hermanito y que nadie te haya dicho nada? Yo he tratado muchas veces y siempre ha sido un problema Siempre regresa el pinche niño Bueno, ya que no te importa que yo sea tu papá Te voy a contar el verdadero secreto Simplemente te lo tienes que llevar a otro país A donde no pueda regresar Y lo prendes ¿Máquina? Nunca había pensado en eso Y hasta se lo había vendido a personas que yo ni conocía Por ahí hasta en los parques lo había regalado Mamá ¿Me prestas mil dólares para comprarme un baleto de avión a mi hermanito? No te voy a dar absolutamente nada Nada para que vayas a vender a tu hermanito ¿Qué te pasa, niño? Yo sabía que tú no me quieres Me voy Espera, hijo, espera Aquí Aquí hay dos mil Che, no No, no, no Tú no vas a apoyarlo en esas pendejadas No va a vender a su hermanito y punto ¿Qué te pasa? No mames Ya me di cuenta por qué me fui desde el principio Qué pinches aburridos son Sí, ¿ah? Qué aburridos Solo lo iba a vender Qué más iba a poder pasar Pinche niño feo No, no 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 Gracias.